Música Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Gracias Dios mío, porque con toda tu fuerza resistiré Y esto es Agua Nueva Tropical Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, 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 resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, 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 resistiré Y heroin, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré 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 Gracias.